Salpicadero del colchón, tiemblas por tu cabeza, abombada de matices, superfluos ademanes. Tú, gendarme en pijama, con pistolitas de goma, vienes con hambre. Te voy a dar luz sol, penumbra incierta. Me besarás la frente declarándome muerto mientras me desarmas. No es cierto porque no tienes autoridad. Esos que te llevan preso no saben lo que hacen. Tú tampoco lo sabías cuando me disparaste. Sí, sabías que no arribaríamos a puerto, siempre amarrados a alguna norma. Que finjan el respeto por un funeral, su alegría porque nos llevan presos. Ah, lágrimas de cocodrilo que albergan resentimiento. Ah, esta unidad manchada de sangre. Ya casi no me reconozco en el espejo. Pero dices que soy yo. Y que olvide quién disparó a quién. Qué importa eso ahora, insiste, mientras me señalas con el dedo. Céntrate por este maldito espejo. Por el amor de Dios, me lo invento. No se te ocurra declararme la guerra. ¿Qué será del cuerpo que nos cogió cariño a pesar de la riña? Baja esa pistola. No voy a disparar. ¿Qué será del cuerpo que nos cogió cariño a pesar de la riña?